¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar algo muy interesante respecto al CONCAD. Te voy a mostrar para que tú puedas descargar el formato Excel para que luego podamos hacer las importaciones masivas de los asientos contables al CONCAD. Para descargar el archivo o el formato nos vamos aquí a Utilitarios, Movimiento de datos y aquí tenemos Carga de comprobantes desde Excel. Esta opción también la vamos a utilizar más adelante para importar de forma masiva el formato Excel que podamos llenar. Bien, aquí tenemos la opción que dice Exportar Formato. Hacemos un clic ahí y esperamos un momento y aquí en la parte inferior ya tenemos nuestro formato descargado. Como puedes ver, aquí podemos importar cualquier subdiario de forma masiva al CONCAD. Podemos agregar el número de comprobante, la fecha de ese comprobante, la moneda y diferentes opciones de acuerdo a lo que podamos realizar la importación masiva o el llenado de datos para la importación masiva de nuestros comprobantes al sistema CONCAD. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido. Hasta el siguiente video tutorial.